El sábado se viralizó un video en el que un hombre exponía un arma y amenazaba a los manifestantes de Envigado. El protagonista del video se presentó en la estación de policía de Envigado, pidió disculpas y entregó el arma. A través de cámaras de seguridad, la Policía Nacional logró identificar el vehículo en el que se grabó el video y las personas que iban en él. El ciudadano entrega de manera voluntaria un arma traumática que se utilizó en el video. El responsable de la amenaza además se disculpa con la comunidad envigadeña. Veníamos de una situación difícil, de un saqueo que tuvimos en una bodega por bandidos y encapuchados de la protesta con pérdidas mayores de 16 millones de pesos. De ahí me dirigí hacia la casa, nos dijeron que la protesta continuaba en Envigado, pero quiero decirles que les pido disculpas. A este hombre se le impusieron dos comparendos que alcanzan la suma de un millón de pesos y una denuncia ante la Fiscalía por amenaza a la población civil.